Es grande, tu fidelidad, incomparable, Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dígase una vez más tu fidelidad, Señor, y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, incomparable, Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Que se luche su voz decir una vez más tu fidelidad, Señor, Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es, Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a tardar una vez más en tu fidelidad, Señor, Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es, Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor, grande es tu fidelidad. ¡Gracias!